¡Hola! ¡Bienvenido al canal de Tony! ¡Estoy jugando a los Simpsons Springfield! Continúo con el evento Halloween 2019. ¡Cilla! ¿Estás ahí? ¡Sí, mamá! ¿Mamá? ¿Qué? ¡Ah, vale! ¡Que soy tu madre! ¿Por qué ibas a caer el perjudicarme? Tienes razón. Quería dominar el mundo, pero ahora me doy cuenta de que en realidad solo quería dominar mi propia vida. ¡Perdóname, mamá! Un agente de la destrucción nunca pide perdón. Denota liberidad. ¡Sí! ¡Vuelvo a estar al mando! ¡Para la misión andarse con cuello de plomo! ¡Cuarta parte! Recibiré 12 mosquillas. Si recojo 100 almas perdidas. Milhouse se rinda de inmediato y a Simpsons traición a su familia por partida doble. Khan ataque al Conde Drácula y Kodos ataque al Conde Drácula. Así pues, recogeré primero varias almas perdidas con el abuelo Simpson, Homer, Mars, Lisa, Barney, House, Nelson y Maggie. ¡Ojo! Que tengo aquí también a Moon Troll del Puente, con el que he recogido ya las primeras 8 almas perdidas. Como entro cada 4 horas a jugar, pues aquí tengo las siguientes almas perdidas recolectadas. Fantástico porque voy a acumular nada más y nada menos que 48. Lo que me falta todavía a Moon Troll del Puente. Le mando a los siguientes personajes a trabajar. Y me queda Mou. Pero vamos con que Milhouse... ¡Ay! ¡Le tengo cazando espíritus! Bueno, pues continúo recogiendo almas perdidas. Como no quiero perder tiempo con Milhouse, lo que haré es gastarme dos rosquillas. ¡Ay! Esto me duele un montón. Acelero la misión de Milhouse. Pierdo dos rosquillas, pero... Puedo mandarle a que se rinda de inmediato. ¡Ocho horas! Y así me cuadro un poquito esto. Vamos con Cia Simpson. Que va a traicionar a su familia por partida doble. Kani atacará el Conde Drácula. Ocho horas. Y también lo hará... Codos. Durante... Ocho horas. ¡Soltadme, gusanos! ¿Llamas, gusanos, a tus mejores clientes? Gusano es un apelativo cariñoso en el mundo de los negocios. ¡Deprisa, humanos! Escapad mientras luchamos. En el fondo no sois tan malos, bolas de mama. No lo hacemos por vosotros. Si morís ahora, nosotros no podremos destruiros en el futuro. No tan rápido. He vuelto con Drac. ¿Qué? ¿Por qué? Tengo sentimientos encontrados. A los adolescentes nos pasa mucho. ¡Qué buenos diálogos para entender cómo va la misión! Ahí están esas almas perdidas. No sé si han llegado ya a las 100. Vamos a echar un vistazo. ¡96! Y me queda el troll. Así que en esa casa de los tres osos, sale Milhouse y a cal y codos, y por lo tanto recojo las últimas almas perdidas. ¿Por qué nos has traicionado, chico humano? Básicamente porque creo que sois idiotas. Así, literal. Llévalos a casa de la bruja y que los haga al horno para cenar. Así es como tratan los agentes a sus clientes. Y recibo doce rosquillas mis incompletas con cuello de plomo cuarta parte. Estas rosquillas me las dan porque tengo el personaje que había de premio. Si podéis decirme cuál es este personaje, os lo agradecería. Ya ves, quedan un montón de cosas por hacer en este evento y lo irás viendo en próximos capítulos. ¡Oh, de momento! Lo dejo aquí por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo y que no te pierdas la serie. Porque ya lo sabes, aquí sigo jugando e investigando los Simpsons Springfield Tap It Out. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!